Me da el corazón No, nada, es que estoy cantando una canción No, nada, es que estoy cantando una canción ¿Y tú, Martínez, tú cómo le hacías? No, es todo el traes y yao ¿Qué pasó? No, 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 no Martínez, ¿cómo te reías tú? No ¿Cómo? No, no, nada. Un cubuelo. Eres un pinche rata que nos lo ha dicho todo porque eres un pinche rata. ¿Qué? ¿Qué? Veamos la chelata. No sé qué. 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 Todavía nunca se ponen, que no sé qué. No sé qué. Yo no sé qué, yo. ¿Qué así? No sé qué. ay 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 ahhh ay 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 ahhh ay 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 el cedillo y el nó no tiene i me cantílencomo te rehí eh ¿Cómo? No, tú, Martínez. No, que cómo te ríes tú, Martínez. Oye, hoy puedes vender tus carros y Oscar no te va a agarrar. Porque es el nuevo actor.